Hola y muy buenas a todos gente, que tal estamos hoy? Bienvenidos una vez más al canal y hoy estamos aquí de vuelta con Diablo 3, una serie que va a comenzar hoy aquí en mi canal y bueno pues la verdad que me apetecía subir este juego desde hace bastante, lo que pasa que bueno pues no me atrevía, no... es decir, quería pasármelo primero yo solo, pero al final no me lo he pasado yo solo, quiero pasármelo con vosotros, ya sabéis que a mi lo de cambiar de idea de un día para otro se me da genial, no? entonces bueno me he creado un Demon Hunter, vale? que es con el que quiero jugar, que se llama Panthiel, vale? es un nombre que me gusta bastante, es nombre de ángel así que bueno pues lo hemos hecho incondicional, eso quiere decir que si morimos perdemos el personaje y todo lo que conlleva, es decir, todos los objetos que hayamos adquirido de cualquier forma tanto comprados como que nos hayan dropeado los enemigos, se borrarán, automáticamente, no hay vuelta atrás, si morimos el personaje se borra así que vamos a darle cañita, todos los que queráis aprender una guía sobre Diablo a estas alturas, vale? os puedo ir contando varias cosillas, pero tampoco, tampoco soy un pro, no? de este videojuego pero bueno, lo que os iba mencionando, el Demon Hunter la verdad que es un DPS que a mi me gusta bastante y he estado pensando en cogerme, un momentito porque a mi esto no me cuadra, igual hay que cambiar la dificultad aumentar dificultad, no puedo aumentarla para jugar con un héroe incondicional, jope, yo quería aumentarla tío, quería hacerlo un poco más difícil pero bueno, he estado pensando entre cogerme un Demon Hunter o un mago y bien, el mago me gusta tanto porque ya sabéis que yo soy un fanático de la serie de One Piece, a mi me encanta y el mago tiene una curiosa característica y es que el mago tiene la voz de Zoro el espadachín de One Piece, y la verdad es que lo ha doblado la misma persona que dobla Zorro, no? en castellano, y la verdad que esto me hizo tanta gracia, no? en un principio me hizo tanta ilusión que tuviese esa voz que quería jugar con él, pero bueno, al final me he decidido por el Demon Hunter ahí es más, tengo mirar un día lo enseño cuando haga un setup, no? de mi casa o de la zona en la que juego, os enseño un poquito las cosas o un blog os lo enseñaré, tengo un póster de Zoro para los que digan... tengo un póster de Zorro colgado en la habitación de cuando vale 120.000 millones así que... la verdad es que está bastante chulo me compré también los pendientes que lleva está bastante chulo ¿he dicho 120.000 millones? se me ha ido la cabeza, verdad? 120 millones, pero no sé por qué me ha salido ahí un mil bueno, en fin no es la primera partida que juego a Diablo ¿vale? como podréis observar más que nada por esto ah, no, claro, claro, es verdad vale, vale, no he dicho nada no he dicho nada, nos acaban de dar otra habilidad ¿vale? que ahora le damos aquí y vemos la habilidad empalar, lanzo un cuchillo que empala a los enemigos esto quiere decir, bueno, pues lo que quiere decir no, tampoco hay que ser un genio lanzamos un cuchillo y al enemigo que pillemos lo empalamos tenemos odio y disciplina, ¿vale? que se generan bueno, pues matando y dando básicos y demás, ¿no? vamos a coger aquí un pequeño truquillo aquí que nos da experiencia esto lo podemos quitar yo la verdad que no voy a pasarme la historia, ¿no? quiero jugar con vosotros porque la historia hasta aquí ya yo ya me la sé ¿vale? porque esto ya me lo he pasado no sé, si digo 13 veces a lo mejor me quedo corto porque he jugado tanto al principio es decir con mis amigos, por ejemplo nos poníamos venga, pues ¿qué quiere jugar ahora? vamos a crearnos una historia nosotros tres luego faltaba uno de nosotros y y resulta que nos creábamos otra historia dos personas a lo mejor y luego con el que yo me habría con el que yo me habría creado la historia, ¿vale? la segunda resulta que falta y pues me creo con el otro amigo y me lo pasé así, no sé ya os digo 80 veces la primera parte del juego, ¿vale? que es hasta el hasta el rey esqueleto así que me lo he pasado 20.000 veces y ya estoy cansado de esta parte es más, a ver si en un par de vídeos me puedo terminar la primera parte porque madre mía estoy ya de esta si os dais cuenta hay veces que el disparo del click izquierdo vuelve vale, a ver si avance bueno, claro tienen que estar vivos para que vuelva porque si no a poco enemigo va a darme a mí ¿veis? ahí lanza hemos lanzado el cuchillo mucho cuidado porque esos enemigos son un poco puteros ¿eso qué quiere decir? bueno eso quiere decir que esos enemigos son un poco puteros esos enemigos cuando los matas se les cae la cabeza ¿vale? y bueno pues resulta que reviven, ¿no? no, no es que revivan sino que como que se separa el torso de su cuerpo y pues a veces tienen probabilidad o es siempre no, es siempre me parece se les separa y que como es otro que es como otro enemigo ¿no? hombre, ahora la verdad que tampoco conviene explorar mucho porque ahora no nos vamos a encontrar grandes grandes objetos ¿no? simplemente mi idea en este vídeo es avanzar todo lo que podamos llegar lo más lejos posible porque la primera el primer acto a mí hay veces que me ha durado dos horas así, ¿no? más o menos por ese intervalo de tiempo así que cuanto más rápido vayamos mejor los sótanos que había los sótanos ah, bueno en los sótanos sí mola entrar porque hay veces a veces hay cofres con dinero algún objeto mejor del que llevas y si tenemos un poquito de suerte nos encontraremos algún ahora tengo más control algún bichito de esos que sueltan mucho cuidado que sueltan oro ¿vale? y esos pues sí que nos pueden dar objetos importantes o cosas para luego trastear así que bueno ¿ves? y hay veces que tiene probabilidad de rebotar entre los enemigos está bien, ¿no? a ver si me acuerdo porque barra de vida activada oye, lo que quiero es cerrar hostia, ¿dónde era, tío? ¿en la K? a ver habilidades la S joder ¿veis? ahora tenemos otro tipo de ataque básico que es el disparo entorpecedor que infunde energía sombría a una flecha que ralentiza a dos enemigos se necesita arco o ballesta lógicamente dispara una flecha perforadora que rastrea varios enemigos adicionales de momento vamos a quedarnos con el que tenemos este no es que no le quiero que no no despierta mi interés por así decirlo ¿vale? tenemos un par de barriles vamos a romperlos y hacia adelante lo más rápido posible para terminar la primera parte cuanto antes ahí está otra madre desgraciada muerta y simplemente tenemos que seguir el camino para acabar con la tercera y con la reina ¿vale? para todos aquellos que se pregunten por qué pone viking encima de mi nombre ¿vale? simplemente es por el clan yo me ofrecieron unirme a ese clan que la verdad es que hay gente muy chetada en esos sitios ¿eh? es un todo ya a nivel mil con cinco millones de vida ¿sabes? y la verdad que está bastante chulo es a la gente ahí con las armaduras que luego en algún día podrás tener tú ¿sabes? para mí el único defecto que tiene Diablo 3 es que es muy corto para mí tendría que ser un juego como Heirin que durase 90 horas de juego ¿sabes? la verdad que sí que tendría que ser así pero bueno no se puede pedir todo en nuestra vida ¿no? bastante que que tenemos a un juego como Diablo luego hay algunos free to plays que la verdad bueno están bastante bien son bastante parecidos hay uno que se llama Dragon Sun Online que bueno a ver daros cuenta que como son free to plays tampoco esperemos un juegazo de la hostia ¿no? que digas madre mía como mola pero luego sí que tenemos otro que a mí la verdad es incluso que en algunos aspectos me gusta más que Diablo en algunos aspectos ojo que es el Path of Exile ¿cuál es el defecto que le veo yo a Path of Exile? muy sencillo que está en inglés yo soy una persona que domino el inglés de una manera bueno un poco no tengo mucha habilidad con el inglés ¿vale? digámoslo por este estilo ya me entiendo no soy capaz de comunicarme con alguien en inglés pero a mí cuando me sacan de... eso de lo básico y ya me empiezan una conversación o en un juego de rol que tienes el porcentaje de no sé que la vida ahí ya me pierdo ahí ya me pierdo porque no sé lo que dice porque hay algunas palabras que no había visto yo en mi vida así que quedaros con con eso ¿no? tampoco bueno vale vale a ver de momento vamos a ponernos esta espada que no he encontrado yo ninguno mejor o sea vale no 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 tranquilidad por favor a ver tengo una seria duda ahora ¿vale? una seria duda y es que no sé si ponerme la espada o la ballesta la ballesta hace disparar de lejos creo que no hace casi daño zapatos rápidos venga pues nos ponemos los zapatos rápidos y mira ya nos ha dado lo primero que es que ponemos una trampa para los enemigos que se acerquen bueno que coño la voy a leer que para eso está ¿no? tiene una trampa que ralentiza a los enemigos que la pisan cuesta 6 de disciplina ¿vale? de esto que tenemos aquí a la derecha y vamos a hablar con Lía que es la que nos toca vale aquí como es lógico se pueden pasar cosas de personajes a personajes pero como estamos en modo incondicional pues no supongo y siempre se me olvida lo mismo gente seguramente sepáis lo que es necesitas un arma diferente para esta habilidad ah claro coño espérate que la estoy liando así vale vale pues nada es que si no la podemos disparar ahora que me estoy nada soy yo filipollas pero bueno eso ya lo deberíais es algo que tendríais que tener en cuenta y creo creo si no me falla la memoria que en todos los diablos las desgracias que ocurren son en Tristán siempre empiezan ahí siempre que hay alguna desgracia en el mundo una explosión nuclear siempre todo todo en Tristán pobrecillos tienen que estar ya hasta los huevos tienen que decir venga ya otra vez nos toca ¿sabes? podrían cambiar de pueblo o algo pobrecillos ahora hay que tocar esta camera y nos va a aparecer la la capitán Dante que le vamos a poner una trampa y la vamos a apalentizar mientras eso que no de gente porque aparte aparte de hacer bastante daño te deja petrificado bueno más que petrificado congelado hay que hablar con propiedad anda un amiguito que nos va a durar tres disparos venga nos han dado experiencia nos han dado oro salimos vamos a salir de aquí perfecto nunca dejéis que os acorralen los enemigos en Diablo Dante intentar siempre tener una salida una vía de escape por si acaso no es que os vayan a matar en cuanto os rocen pero por si acaso intentar siempre tener una vía de escape porque si en cualquier caso os veis bajos de vida o que no podéis con ellos pues oye simplemente lo que tenéis que hacer es tener una vía de escape para así poder moveros y curaros o o bueno o lo que queráis vamos a ponernos el arco porque hay una cosa una característica que tenéis que mirar siempre en Diablo ¿vale? y es que cuando os equipáis un arma este daño que es el daño por segundo este es el DPS tiene que subir ¿vale? si os dais cuenta yo ahora hago 3,66 si me pongo el arco hago 9,39 la verdad es que es una una mejora bastante bruta de DPS ¿vale? entonces todo lo que sea mejor ahí pues oye bienvenido sea ¿no? si un arma dispara más lento pero hace más DPS pues lógicamente va a ser mejor porque el daño por segundo aumenta ¿vale? eso que quiere decir que si vosotros disparáis a lo mejor una flecha en lo que con la una flecha con el arco grande en lo que con una ballesta o con dos ballestas dispararía y dos y con la flecha grande a ver si me entendéis porque hay que estar atentos para esto ¿eh? y con el con la flecha del arco grande hace 14 de daño y con las dos de las ballestas pequeñas hacéis 13 y medio lógicamente va a ser mejor la de la del arco grande ¿vale? porque hace más daño por segundo y ahora veis que sube otra vez porque hemos encontrado un arco mejor y así así que venga vamos yo esto lo hago para la gente que no juegue normalmente este tipo de juegos luego habrá pros que me digan yo eso ya lo sabía no sé por qué lo explicas porque no todo el mundo es pro es más yo todavía me considero un un noob en este juego todavía no es que digas oh ¿cómo juega? ¿qué coño? estoy malísimo he jugado dos días venga mira veis pero eso sí se hace hacerlo eso no es difícil rompemos los barriles para comprobar si hay que pillar dentro y luego pues siempre que podéis usar las trampas de vuestro entorno pues oye es peligro que os quiera ir de medio rápidamente ¿no? uy esa killshot pues si hace mucho daño las cosas como son vale ahí tenemos un potenciador que convendría bajar a por él ya la veo lo que pasa es que no voy a pasar por delante para tirarla porque la podemos usar ahora os ha molado ese truco bueno pues ya lo sabéis para los que empecéis a jugar vamos baja para abajo venga santuario jugad voy a ver cuánto tiempo llevamos 16 minutitos hombre tampoco quiero hacer vídeos muy largos las cosas como son ¿vale? porque dado que luego tengo que renderizarlos y tal si no tiene que estar el ordenador mucho tiempo encendido y no eso no contiene ¿no? pero bueno no sé podríamos hacerlo 30 minutos 40 tampoco quiero aquí saturaros y meteros un vídeo de una hora ¿no? pero pero bueno más o menos mira estos aunque sean una mierda no los podemos poner porque no sube mejor mejor una mierda ¿no? que nada espada corta que la verdad no quiero porque sinceramente el beneficio de venderla no lo vale porque vas a sacar 12 monedas 10 no sé no vas a tener grande beneficio ¿vale? vamos a ser sinceros entonces pues la verdad que la gracia de venderlo hostias con mucho cuidado porque estos son élites estos hacen pupa estos hacen pupa pero también dejan cosas hostias este arco inflige daño veneno me parece que es el verde sí el verde es veneno eh pantalones unos pantalones azules nos han dado perfecto bien ya nos vamos equipando por lo menos oye esto esto es lo que yo decía antes ahora soy más fuerte lord del dinero ¿veis todo lo que nos han dado? un montón de esencias y nos han dado un fajín eh fuego rápido nos han dado ahora no sé qué es eso vamos a mirarlo momento que siempre ah ya la es es aquí empalar fuego rápido eh a ver esto que es hostias vamos que si me lo quedo vamos que si me lo quedo como dispara ahora a los tí madre mía te pones a disparar eres una ametralladora eres una ametralladora lo único que claro sí que llevaremos a los compañeros porque si no llevamos a los compañeros nos pueden hacer polvo con un demon hunter si fuésemos un bárbaro bueno no lo pensaría pero siendo un demon hunter hay que llevar compañeros más que nada por el focus porque en cuanto te focusen a ti todos los enemigos están muertos eso es un hecho y en incondicional duraríamos pues eso hasta que nos pasemos el primer jefe intento bajar lo más rápido posible para así pasarnos esto rápidamente aquí viene lo de que me suena de algo lo que pasa es que no me acuerdo de cual era la caída que despertó y pronto todos sufriréis como yo he sufrido guardias traerme sus cueros es que ya me lo sé de memoria caín beckard caín eso coño que no me salía el nombre macho lo que me ha costado ¿sabéis por qué lo recuerdo? porque de lo de Bindy no Faisa que hay un personaje que se llama Cain entonces por de eso me acuerdo hombre lo bueno pues como podemos pegar desde el effort joder lo matamos de un golpe me lo podía dejar cambiar la dificultad si te digo la verdad eso sí lo de las skillshots ya sabéis que no va conmigo hostia ahí me ha cazado muere 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 para fin del oso a ver no prefiero prefiero la curación si escucháis sonidos raros de vez en cuando vale es que bueno hace unos días la verdad que fuimos a un sitio vale porque yo llevo yo de pequeño tenía un perro vale tenía un perro un pastor alemán que se llamaba Thor y la verdad que yo pues le quería mucho y y bueno pues ahí me murió cuando yo tenía 10 años me parece que fue 11 años sí de tanto coger piedras el perro bueno pues le entró le prometía al día que salvaría a su tío de carcaín esto no lo queremos ver entonces pues le entró un una enfermedad en el paladar de tanta piedra y bueno pues al final se le pues se terminó ¿no? se apagó su luz y bueno pues yo la verdad que llevaba llevaba bastante tiempo queriendo un perro ¿no? porque aunque parezca que no los animales dan mucha compañía y yo hay muchas tardes que cuando llego del gimnasio pues hostia mis padres están trabajando y yo me tiro todo el día solo en casa salvo un ratillo que bajo a la calle y tal a despejarme un poco y pues eso yo quería un perro pero llevo queriendo un perro ocho años ¿no? yo tengo pues eso tengo 17 por desde que se me murió o 10-11 años no sé es que no me acuerdo no recuerdo cuando fue es que incluso a los 9 tampoco puedo decir entonces pues eso yo llevo 7-8-6 años dándole el coñazo a mis padres con que quería un perro y bueno pues al final el otro día nos animamos y compramos un pastor alemán bueno su nombre es Arcus ¿vale? ya le veréis porque muchos ya de los que me seguís en Instagram y tal ya visteis que bueno subí una foto con él y hay alguno que me ha puesto algún comentario por Twitter o o por Facebook o por tal tienes un perro ¿cómo cómo va? ¿qué tal? no sé qué ¿qué monada? y bueno pues simplemente para contarlo ¿no? ayúdame sí sí espera que te vamos a ayudar entonces pues bueno pero al final conseguí mi meta ¿no? que fue fue esa conseguí mi meta y bastante contento la verdad porque sí que es verdad que es lo que os he dicho da mucha compañía ahora está correteando por ahí y cuando se cansa pues como tiene dos necesitos y medio todavía prácticamente no lo puedo ni sacar a la calle porque bueno pues puede pillar alguna enfermedad o tal porque no está totalmente vacunado y entonces no le puedo sacar la calle de momento y pues eso se va por ahí como se pone nervioso porque la casa pues eso quieras que no pues coño es un animal y a mí de verdad que me encantaría tener una casa más grande no por mí sino por él porque yo sinceramente a mí las casas grandes no me gustan no sé llamadme raro pero yo en una mansión no podría vivir me ponen nervioso tanta habitación sin nadie pues escuchas un ruido y qué macho pues claro una habitación pequeña en una casa pequeña escuchas un ruido y dices o sea ha podido ser el viento que ha tirado pero claro si lo escuchas en una casa grande también ha podido ser el viento sí pero en una casa grande hostias es más grande ¿cómo lo has escuchado? ¿dónde has ido? a ver o sea no, no, no la verdad que no me hace mucha gracia hostias es verdad que estos eran los que me cago en no quería eso me he tomado una cocción sin querer morir cabrones ya está, ya está dificilidad y entonces claro a mí las casas grandes pues no me gustan no sé llamarme raro sí pero es lo que hay no puedo ser de otra manera así que oh bien una poción de salud así que de verdad me encantaría tener una casa grande para que pudiese corretear por ahí tener un jardín ese tipo de cosas hostias estos son los de la pesta hombre lo bueno es que es que siempre nos dan odio te falta odio con odio tanto macho que es que es bien odio oh bien zapatitos que no vienen bien cógelo coño a ver esto si nos viene bien todo esto no porque no nos mejora nada así que seguramente cuando llegue otra vez allí pues venga cosas porque el problema es que no le podemos bajar a la calle porque si huele o alguna meada o algún alguna cagada no vamos a ser claros de otro perro y es el otro perro de la casualidad de que está malo vale de que está enfermo como él no está vacunado puede coger la enfermedad entonces no no queremos eso yo no quiero que mi perro enferme lógicamente que el que quiera que su perro enferme es gilipollas no digo yo vamos no sé entonces no le podemos bajar a la calle cuando se pone nervioso pues quiere jugar y quiere y por eso es la razón de la que no estáis viendo muchos vídeos en mi canal porque ahora prácticamente tengo que estar yo cuidando de él a 24 horas del día no duermo porque por la noche pues a lo mejor si mea o caga hay que limpiarle hay que limpiarle la casa porque si no las cacas se las come claro él él ve una cosa en el suelo que tiene color marrón y se piensa que es comida supongo no sé pues eso se la que hago eso ah bueno esto será un objeto de ese de cruzado entonces pues oye hay que tener un poco de cuidado y mi actividad pues ha disminuido un poco en ese intervalo de tiempo que le vamos a hacer yo lo siento por vosotros pero ante todo la responsabilidad me dijeron que si lo comprábamos era yo el que se encargaba de él y aquí me tenéis cuidando del perrete así que ya lo enseñaré algún día cuando haga el setup mira cuando haga el setup os enseño todas las cosas que tengo por mi habitación si queréis y os enseño también a a Arcus vamos a venir aquí para vender cositas ¿cuánto tiempo llevamos? mal hecho no debería haberlo mirado en la pantalla de carga 27 minutitos vale mmm ¿dónde estaba aquí? mercader ya ya yo os recomiendo que no compréis vale eh os recomiendo que no compréis esto no ha hecho lo que yo quería escuchar vale es que de momento no podemos no quiero no os aconsejo que no compréis porque eh dentro de a lo mejor un par de misiones o tres o cuando termine el primer acto el que estaba allí el hedri daemon ese es el herrero entonces nosotros le llevamos ciertas cosas y nos hace armas bastante bastante buenas así que es mejor gastaros el dinero en mejorarle al tope porque son 10 niveles me parece y es mejor que os gastéis el dinero en eso que compréis armas porque armas os las podéis encontrar en cualquier sitio a mi me ha pasado muchas veces que diga venga me voy a comprar un arma que que no no tengo suficiente DPS y al minuto irme a una misión a una quest vale bueno aquí no se llamarían quest se llamarían objetivos y y darme un arma mejor por medio punto pero mejor ¿sabes? entonces yo os recomiendo que no no compréis a ver comprad a lo mejor si ahora mismo por ejemplo vais en el por el mismo lugar que yo vale y y no tenéis nada más que la primera ballesta que eso sería muy raro por no decir imposible pero pero bueno de todo puede pasar ¿no? no quería hacer eso esto se transporta ¿veis? cada élite tiene bueno pues su propio su propio poder por así decirlo nos invocan a la peste que lo que hacen es que ponen marcas en el suelo y bueno pues de peste ¿no? mira y este hay algo que nos hemos puesto ah no es esto la gloria nefalema eso es lo que nos hemos puesto nos baja un poco el DPS 4D destreza y un punto de experiencia este este entonces vamos a equiparnos una cosa que hemos una runa aquí flecha perforadora aumenta la probabilidad de traspasar esto es lo que que no lo habíamos abierto y ahora pues hay una mayor probabilidad de que la flecha atraviese encima son como tenemos lo de la gloria nefalema pues ahora da descarga ¿no? cuando hay muchos enemigos cerca la descarga se traspasa entre ellos así que vamos a darle cañita así que eso os estaba contando que si escucháis algún ruido o tal ya sabéis que es ¿no? morid de enanos es que te me dan los enanos tío me dan mucho la graña que se nos ha ido le da la gloria nefalema pero bueno nos hacemos mucho daño con el arco y me parece que tiene un porcentaje de veneno de daño de veneno ¿verdad? a ver sí así que oye con la ficha traspuradora ahora atravesamos mucho los objetivos venga vamos hacia adelante a ver que encontramos vamos y acá estamos a tope de puto power joder se caen aquí cosas y no queremos que luego nos den sustos he atravesado las dos flechas ¿veis? luego voy también está bastante chulo así que esa runa mola uy cuidado ¿veis? aquí no está lo que estamos buscando así que estamos buscando la corona del rey del rey como estoy jugando Dark Souls me sale Vendry el del rey esqueleto pero es que tiene un nombre no me acuerdo como se llama Edric me parece algo así era mirad ahora ya nos han dado la capucha que llevamos en el otro en el otro personaje que habéis visto ah bueno claro no sé si lo habréis visto me parece que no que he grabado un vídeo antes pero se me ha cortado entonces he tenido que volver a empezar mira nos ha dado puntos de vitalidad eso está bien también en ciertos objetos porque el demon hunter no es que se se caracterice por su gran cantidad de vida ¿no? mira eso que habréis escuchado será el teléfono ya estoy a topo de power estoy a topo de power he ganado el tono de rank en el lol y todo así que fijaos que sí estaré de power nada la verdad es que lo he desescalado porque me he bajado el tera también os subiré algún vídeo por si queréis que juguemos alguna BG o alguna bombarrilla por ahí pero cuando ya sea más nivel porque ahora de momento soy nivel muy bajito nivel 7 a ver tenía otro personaje pero me apetecía retomar desde el principio y me he creado un Kardashian me parece que no no esa es la la pava esa es la King Kardashian esa es la tía que está tremenda claro no es mal que se me que se me quede el nombre Kastashian me parece que se llama no vale así y me he creado uno de esos a dos manos ¿no? como si fuese un rover no con espadas a dos manos sino con una espada aquí en cada mano vamos a aclarar que si no luego no quedan claras las cosas vale ¿esta quién es? esto antes no me salió devuelve mis huesos devuelve mis huesos para que para que descansemos en paz ¿quién es lo que es? Lord Angle ¿quién es? o sea porque aparece pero ella no se llamaba Dancy sí es el marido pero a ver hay algo así que no me cuadra es el marido porque me está intentando pegar estoy haciendo a buena fe ¿no? en plan igual se piensa que queremos profanar la tumba de su mujer yo tampoco me lo tomaría bien pero bueno no es mi intención Lord no es mi intención y no querría matar a tu fantasma que no te pase te cobras no permitiré que te mantillen yo creo que este nos ha enterado muy bien de lo que queremos hacer me siento más poderoso nos ha jodido hemos subido nivel dice me siento más poderoso nueva runa para empalar empalarlo empalarlo hemos quitado así que ahora los muertos están en paz los muertos están en paz pues venga vamos a la siguiente zona vamos 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 hombre estaría chulo la verdad que pudiese grabar mientras se renderiza pero renderizar un vídeo no sabéis lo que come o sea lo puedo intentar lo puedo intentar pero no sé yo ahí va tenemos un compie ahí dentro pero no sé yo si si será buena idea hombre a ver por probar no pasa nada pero ya os digo que más que nada para que tengáis la serie antes me refiero porque prácticamente no puedo hacerlo ni con ferraria para ver si es más razonable si quiero que el vídeo se renderice en una hora más o menos que es lo que tarda si dura 40 minutos una hora y algo una hora una hora y cuarto vale depende de bueno de los pasos que haya metido en el vídeo como sea el tamaño tal no oscila entre eso depende de como vaya la ordena pero pero ya os digo si si quiero que esa sea la el el intervalo no de renderización pues pues no creo que pueda yo jugar a mucho hombre ahora igual me pondré a no sé ya veremos igual he hecho alguna partida y al battlefield que lo tengo abandonado pobre o no sé o igual me vuelvo a pasar a Assassin's Creed no sé ya veremos pues estoy esperando gente pues ya sabéis que la situación económica ahora mismo en España pues está bastante jodida ¿no? y la verdad que no quiero comprarme jugos porque estoy esperando a ciertos joder con la Q que no quiero utilizar le voy a cambiar lo voy a cambiar porque cada vez que quiero utilizar la trampa sin querer le doy algo pero es que me pasa con todos los personajes eh mira ahora lo he puesto bien y me pasa con todos los personajes con todos en serio con cualquier habilidad siempre siempre me pasa así que venga vamos aquí dentro que aquí en teoría deberíamos de encontrar ya la corona porque ya hemos explorado las otras dos así que mira la corona no pero encontramos ay mira hostia lo ha reventado ¿veis? ahora por ejemplo nos han dado un arma a una mano ¿vale? que nos sube el daño nos sube el DPS como veis y además es solo de una mano ¿esto qué quiere decir? pues que si encontramos otra podremos dispararla rápido porque dispararemos con dos si nos hubiéramos quedado la otra por ejemplo podríamos ahora tener duales ¿sabes? que cuando tenemos hunter pues es lo suyo no mola disparar rápido pero pero todo depende del DPS ahora como habéis visto pues hemos encontrado una que nos ha esto nos dan siempre cosas intentar encontrarlos muere vamos venid a por mi si tienes lo que hace falta malditos zombies muere muere creo que todos os habréis enterado ya bueno pero de que han sacado The Last of Us para Playstation 4 y me parece tan ¿cómo decirlo? me parece tan ruin que te cobren por algo que tú ya has comprado anteriormente para otra consola pero esto me pasa con Playstation como me pasa con con Xbox ¿eh? no penséis que a mí me parece tan ruin de que te cobren por ejemplo tú has comprado FIFA para la Xbox 360 ¿vale? pongamos así y que tú para poder jugar con tus amigos que se han comprado la One ¿vale? te tengas que comprar el FIFA 14 para la One y que si y que si quieres que te cueste menos dinero tienes que cambiar el FIFA de la Xbox 360 por el FIFA de la Xbox One y encima pagando o sea yo entendería ¿vale? que tú cambiases el FIFA de una manera desinteresada ¿bien? y lo cambiases es decir tú me das a mí el de la 360 y por 10 euros ¿vale? yo te doy el de la Xbox One vale me parece estupendo oye ¿cuánto cuesta más el de la Xbox One? 10 euros bien yo te lo pago pero te lo cambio hostia pues no tío a mí lo que me hicieron fue me dijeron que que no que no me lo cambiaban sino que lo tendría que vender ¿vale? y luego ya con el dinero que me diesen me compraba el otro o sea sin ningún tipo de relación y claro yo me quedé pensando digo o sea se puede ser más hijo de puta con esas palabras la verdad porque es que no tienen otras palabras a lo mejor no han ganado dinero remasterizando juegos ¿vale? que cuando salió FIFA 14 vendieron millones de copias y encima te están cobrando por comprarlo para otra plataforma para otra plataforma que ellos te dicen no si quieres jugar en competitivo y tal tienes que jugar en la One ya y claro tú te quedas con cara de hostias tío pero ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza? o sea no 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 es algo que me cuesta yo sinceramente pienso que con el dinero que ganan lo poco que trabajan en los videojuegos porque el FIFA Ultimate Team del FIFA 14 es la mayor mierda la que he jugado yo en el FIFA en mi vida que es que era mejor el FIFA 2 que el Ultimate Team del FIFA del FIFA 14 ya que eso es una vergüenza tío por lo menos ten decencia ¿sabes? ten dos huevos y dí venga vale pues lo cambiamos a la gente que vaya se lo cambiamos y así no se gastan dinero o que me den la diferencia ¿vale? que esto con esto no quiere decir que si el FIFA cuesta 70 pavos y que la Xbox One cuesta 80 que me den 10 euros me parece eso estupendo estás pagando lo que vale el juego de la Xbox One pero que encima te lo vayas a vender que te den 30 euros cuando el juego ha salido hace mes y medio mes y medio que salía tengo que beber un poco entre la indignación y cosas varias se te queda la garganta que parece eso el desierto de Arizona joder está mal por culo bueno venga vale y ya te quedas como tío o sea no se puede tener tanta vergüenza no miento ahí he hecho mal he fabricado mal la frase es no se puede ser tan sin vergüenza pero ojo cuidado que es que claro si tú no lo pagas ellos están perdiendo dinero si seguro que el juego les cuesta hacerlo 10 euros y te lo están cobrando a 70 seguro vamos es que en plan no crearlo vale estamos hablando de dos cosas diferentes no crearlo no no hacerlo lo que es fabricar el juego la cadena de fabricación no la cadena de diseño vale una cosa es el diseño como por ejemplo en en GTA 5 se gastaron no se si fueron 2 millones de euros en hacer el juego que eso a mi me parece estupendo y luego tú lo compras y el precio me parece bueno un poco excesivo un poco excesivo porque para mi gusto sería mucho más productivo que ellos vendieran a precio de PC vale hostia a mi el Dark Souls al PC me costó 40 paus mientras que lo que quería comprar para el equipo eran 65 estamos hablando de una diferencia de 25 euros gente de 25 euros esto que quiere decir que la gente se está pasando al PC o sea ahora por la equipo vale la equipo cuesta cuesta 500 euros vale vamos a empezar desde ahí un PC bueno como el que tengo yo te cuesta 700 pero es que un PC normal que ya un PC normal es casi mejor que la equipo lo único que bueno no tiene ciertas características vale pero hostias cuidado eh que se le acerca y mucho y en algunos en algunos casos es hasta mejor vale empecemos desde ahí de que los gráficos en PC vale con 4 o 5 gigas de RAM que tengas que eso son 20 o 30 euros vale ya estamos hablando de unos gráficos en Ultra como los de Diablo en cual por ejemplo en Dark Souls es abismal la diferencia que hay desde los gráficos de la consola a los del ordenador pues es abismal de verdad de verdad de verdad lo digo y que resulta que me estés cobrando un juego que las características son peores entre comillas y me lo estés cobrando por más dinero de verdad me parece una falta de respeto o sea una falta una falta de respeto y de 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 todo es que me parece una falta de todo que es que me parece impresionante de verdad o sea no no entiendo no entiendo porque bueno si me dijeses no es que a ver estamos hablando de que la diferencia es porque lo que compras el formato digital perdona yo el formato digital miento el formato físico he comprado el formato físico de pc vale he comprado el formato físico de pc que es el que yo tengo porque lo tengo ahí o sea está la carátula ahí bien y me estás cobrando más porque me dices que estás comprando no a mi no me engañan macho o sea otra cosa no pero gilipollas para esas cosas no soy y resulta que la gente te dice no es que tú lo que estás pagando es el formato físico porque lo has comprado digital por el ordenador y claro a mi me encanta la cara que se le queda cuando le dicen no perdona dice mira lo he comprado dentro de este mismo centro en vez de en la game que ya vamos a poner nombres en vez de en la game vale ahora no me me quitarán el vídeo por acoso y violencia o por algo porque yo que sé porque a lo mejor se creen que soy una amenaza para ellos cuando yo simplemente estoy dando mi opinión de algo lo he comprado en este mismo centro dentro del centro vale del centro comercial y me han cobrado 25 euros menos que tú y encima me lo están dando mejor para una plataforma con más características vale con más beneficios de las que tú me estás dando y encima tienen la poca vergüenza de decirme que es que no que es el precio que ellos te ponen ojo que el dependiente no tiene la culpa a ver si ahora vais a matar al dependiente no el dependiente hace su trabajo su trabajo es vender al precio que le han dicho él es cobrarte e informarte de lo que él sabe si quiere si no le apetece pues te da por culo vale pero pero que me estés diciendo que el juego me lo estás cobrando porque el formato físico tal no no perdona a mi no me engañas o sea formato físico sé lo que es y sé lo que es el formato digital vale yo he comprado formato físico y me ha costado 25 euros menos que para la xbox 360 y me parece una vergüenza que haya gente que le gusten los videojuegos vale que sean auténticos fanáticos de los videojuegos porque yo conozco gente así y que no tengan dinero para comprar videojuegos porque a ver yo no estoy hablando de que cuando un videojuego salga no no es que hasta dentro de un año el videojuego si es bueno no vale 20 euros no vale 30 euros no no si han pasado un año y es bueno vale 50 ojo cuidado 50 eh que es que te dan te dan ganas de matarlos a todos pero bueno hombre no 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 eso no entonces ya si que me quitan el video eso ya si que no así que bueno gente pues después de esta reflexión vamos a ir dejándolo ya por aquí espero que os haya gustado el video de Diablo la verdad que a mi es un juego que me gusta mucho espero que lo disfrutéis conmigo un saludo y hasta la próxima gente adiós adiós adiós